Una mano en su interior, con el nuevo, 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 beso, 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 ¿qué quieres? Te besaré, conmigo bailar, para tu cada noche, por eso, por eso, por eso, ¿qué quieres? Poder pasar. Amor, cada noche, sabes que las piedras se crucen, Amor, no tengas miedo, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, sé que me tengo enamorado, cada vez que yo me la tuve, me tenías temer, una mano en su interior, con el nuevo, 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 beso, 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 que quieres de verdad, un minuto bailar, para tu cada noche, por eso, por eso, ¿qué quieres? Poder pasar. Amor, No me olvidas, no me confías sin paz Amor, ya es que no sé que pronto tu labio te sale Sé que te he tenido enamorado Para lo que yo, para lo que yo me dejes tener Una mano de ese pie, el sube, el sube, el sube Eso, 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 que quieres ser verdad Conmigo baila para toda la noche No es, no es por eso, te quieres cruzar Una mano es en tu daño Me pongo, me pongo, me pongo, beso, 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 beso Te quieres cantar Conmigo baila para toda la noche No es, no es por eso, te quieres cruzar No es, no es por eso, te quieres cruzar Sé que te tengo enamorado Para que te enseñe a amar a tu, me pongo, beso, beso, beso Una mano es en tu daño Me pongo, me pongo, beso, beso, beso Te quieres cantar Conmigo baila para toda la noche No es, no es por eso No es por eso, te quieres cruzar Una mano es en tu daño Me pongo, me pongo, beso, beso, beso Te quieres cantar Conmigo baila para toda la noche No es, no es por eso, te quieres cruzar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro Uno Cuatro Tres Cuatro Cuatro Cuatro